Estás hablando de cosas de familia, se arreglen familia, así es la vida Finalmente Ángel Aguilar y su padre decidieron hablar sobre esta polémica que ha rodeado a la cantante durante los últimos días A pesar de que recientemente se fueron de vacaciones a París toda la familia Pues tal parece entonces que la polémica quiso formar parte del equipaje de esta dinastía Y acompañarles y seguirles los pasos pese a que se encontraban de vacaciones Estoy lista para lo que sigue este año y seguir sacando música y que les agradezco por el apoyo Y es que recientemente la menor de la dinastía Aguilar estuvo enviando un mensaje a todas aquellas personas Que la han apoyado durante estos últimos días, que ha estado viviendo pues realmente un sub y baja de emociones En medio de esta situación en la cual ella se encuentra No, yo creo que no, yo creo que todo el mundo está viviendo su vida igual que yo Y que Dios los bendiga a todos Y con mucha clase a su estilo, que siempre ha sido muy dulce Le envió sus mejores deseos a todas aquellas personas que se han encargado de duramente señalarla a través de las redes sociales Puro amor, puro paz y pura buena vibra para todos Asimismo su padre Pepe Aguilar también estuvo extendiendo un agradecimiento a quienes se han dedicado a apoyar a la familia Aguilar Que los quiero mucho yo también a ellos Sin embargo el cantante no quiso pues entrar más en materia de este tema Y resaltó que en algún momento él se va a decidir algún día a hablar sobre esto ¿Qué no quiero hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿Por qué voy a hacer esta situación más grande de lo que es? Pero también estuvo invitando a todos los medios de comunicación y también a los seguidores de la familia Aguilar A que sean un poco más pacientes porque estima que sí se va a poner a tomar acciones para proteger todo el honor de su familia Y proteger a su pequeña hija Muy probablemente si haya porque ya me conocen y saben que yo amo y adoro a mi familia Tal parece entonces que Pepe Aguilar va a estar tomando acciones en los próximos días Está evaluando muy bien la situación Y pues vimos como Ángel Aguilar también se encontraba un poco más tranquila Después de que la tormenta fuerte estuvo pasando Y que pues aunque quedan nubes oscuras realmente ha comenzado a salir el sol Quiero saber qué opinan ustedes al respecto Recuerden también que se pueden suscribir a nuestro canal Darle like a este video Y también suscribirse a través de nuestra página de Facebook Y nos vemos en este Muro de la Fama